Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, Barranca Bermeja. Último día de la semana, día viernes. Ya tenemos un gran invitado, hemos seguido con el tema de nuestros líderes, de lo que es la alcaldía, nuestro sector, conociéndolos, sabiendo qué es lo que piensan, cómo está su trabajo, qué están haciendo, cómo nos ayudan a la comunidad a resolver nuestros problemas y a salir adelante como una gran ciudad. Hoy tenemos de invitado, un gran invitado, mi amigo Alejandro Borges, Secretario de Medio Ambiente. Un aplausito para mi invitado. ¿Cómo está Alejandro? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal Marcos? Muchas gracias a ti por la invitación y a toda la audiencia. Un saludo muy especial. Gracias Alejandro por darte el tiempito. Yo sé que están súper ocupados, pero como yo te decía, me gusta tenerlo aquí. Necesito, yo como ciudadano, aunque no soy colombiano, ¿cierto? Pero soy un ciudadano colombiano. Necesito conocer a mis líderes, qué piensas, qué están haciendo, cómo nos ayudan, ¿cierto? Cómo vamos a salir adelante. Y tu trabajo está complicadito. Estamos insertos en una ciudad que tiene demasiada naturaleza, demasiado medio ambiente, cruzándonos. ¿Y cómo está tu trabajo, Alejandro? Bien, Marcos. Gracias a Dios. Muchísimo trabajo, como tú lo dices, pero entusiasmado todos los días me levanto a sacar esta Secretaría de Medio Ambiente adelante. Sabemos que tenemos muchos retos ahí. Hay retos muy importantes y muy críticos para la ciudad. que debemos, la directriz de nuestro jefe, el doctor Darío Echeverry, es que estemos metidos y de lleno con la comunidad, que la comunidad sepa que tiene acompañamiento de la Alcaldía Municipal. Y pues eso es lo que hago a diario, Marcos, estar pendiente de todas las quejas, los reclamos, las peticiones que hace nuestra comunidad para atenderla de manera oportuna. Qué bueno. Pero debe ser complicado esto, Alejandro, ¿sí? O sea, porque hay tantos problemas que existen, ¿no? Porque cada persona es un problema, por decirlo así, ¿no? Sí, Marcos. Afortunadamente, pues en la Secretaría también contamos con un personal idóneo y estas personas nos ayudan a que las peticiones que llegan a diario, porque son, estamos hablando de 40, 50, dependiendo del día, las peticiones. Ahora, cuando hay temporada alta de lluvias, como es el caso actual, pues estas peticiones se incrementan de una forma alarmante. Ya. Entonces, pues aquí también, hoy acá en el programa, Marcos nos va a ayudar para darles una línea telefónica de emergencias de la Secretaría de Medio Ambiente. Perfecto, perfecto. Para que todas las personas puedan reportarnos ahí todas sus peticiones también. O sea, cada vez que alguien tenga un problema que esté relacionado con el medio ambiente, o sea, llámese una inundación, un derrumbe, cosas así. Sí, claro. Ahí la idea es que la persona pueda, solamente va a ser una línea para WhatsApp, no va a tener línea telefónica, ni vamos a tener un usuario ahí, sino simplemente es que la persona coloque una foto, se identifique con nombre, coloque la dirección completa del hecho de emergencia que se está presentando. Por ejemplo, últimamente por los constantes aguaceros hemos tenido que árboles caen encima de viviendas. Entonces, la idea es que el vecino, el que se dio cuenta, por favor, tome la foto, nos la envíe y diga, mire, esto lo estoy reportando desde tal sitio, la dirección exacta, por favor, y nosotros podamos de manera oportuna llegar a ese punto y atender la emergencia de forma adecuada. Perfecto, entonces demos el teléfono, demos el teléfono para que la damita que está en la casa, la gente que nos ve en el programa, sepan en el teléfono que este es un WhatsApp, ¿cierto? Deben enviar en lo posible la foto y la dirección exacta donde está ocurriendo el hecho para que ustedes puedan tomar la dirección. Y también que la persona se identifique para saber quién es el que está haciendo la petición. Para que sea responsable. Claro, necesitamos que la persona, porque lo que vemos entre todos es garantizar de que este número de WhatsApp no se nos vaya a convertir en unas alertas falsas y nos hagan perder el tiempo de las personas que están dedicadas a la emergencia y dejemos de atender sitios que realmente lo necesitan. Entonces es importante que la persona se identifique con su nombre completo, su cédula, y luego sí coloque la foto y un breve párrafo de lo que está ocurriendo y la dirección exacta del lugar. El número de teléfono es 350-261-4475, lo repito, 350-261-4475. Perfecto, listo, entonces ahora tenemos una emergencia, nos vamos a ir a cocinar, ¿cierto? Claro, es una. Alejandro, te voy a hacer una pizza tipo hawaiana pero en puré de papa. Vale. Rico, vamos a ir a cocinar los dos, ¿te parece? Sí, con mucho gusto. Vamos a ir a cocinar los ingredientes y nos vamos a cocinar con mi amigo Alejandro. Pizza hawaiana en puré de papa. Ingredientes. Dos libras de papa. Media piña. Cien gramos de jamón. Una cebolla mediana. Doscientos gramos de queso. Media taza de azúcar morena. Dos cucharadas de mantequilla. Dos cucharadas de aceite. Sal. ¿Viste ese Alejandrito? Ingredientes sencillos. A mí me gusta la cocina muy sencilla, muy de hacerla. Yo, yo de repente veo programas y ponen unos ingredientes, un salmón sueco con el endro de España. Entonces al final la gente dice, rico pero ¿cómo lo hago? Entonces la idea mía es hacer cositas que encontramos, tú viste todo, piña, la piña es de las mejores piñas del mundo, la tenemos aquí en Colombia. Entonces unas papitas, yo cocine estas papas así, con agüita y sal. Yo te las voy a pasar acá, a ti te las voy a poner ahí. Usted me va a hacer el puré, la base de esta pizza. Lo va a moler bien molidito y después lo vamos a montar acá. Mientras tú haces eso, yo voy a empezar a, te la voy a dejar ahí para ir sacándote a una de las pandritos. La muele bien, con cuidadito, están calentitas todavía. Si necesita una cucharita, si se le cae una, no importa, ¿cierto? Llamamos a la oficina de emergencia. Y yo aquí voy a enseñarte, yo me imagino que usted sabe de todo, pero vamos a hacerlo aquí para que las mamitas vean. Vamos a caramelizar cebolla y vamos a caramelizar la piña para bajarle un poquito la intensidad y para que quede dulcecita. Perfecto. Para montar la piña, ¿listo? Y entonces cuénteme ahora la parte humana. ¿Qué, de dónde viene nuestro secretario de medio ambiente, Alejandrito? ¿De dónde usted? ¿De acá arranca o no? Bueno, no, yo nací en la ciudad de Bogotá. Ah, ya. Es rolo como dicen, ¿no? Soy capitalino, pero la verdad es que desde muy temprana edad me fui con mi abuela a la ciudad de Bucaramanga. Ah, ya. Ahí estuve en Bucaramanga. Sí, y ahí inicié mis estudios de primaria, inicié mis estudios de bachillerato y también hice mis estudios universitarios como tal. Profesional, ok. ¿Qué es lo que nuestro secretario aquí a cargo, qué estudio tiene? Yo soy profesional en negocios internacionales y especialista. Ok, ah, listo. Ahí está la cosa. O sea, todo un... Y eso de negocio internacional es complicado, ¿no? Sí, claro. Hay que tener una mente globalizada para todo ese tipo de cosas porque es entender aspectos macroeconómicos. Porque, por ejemplo, una cosa es que yo le venda al vecino al frente, otra cosa es que yo le venda a China. Sí, claro. Porque tienen leyes diferentes, una rigurosidad presionante, hay que cumplir una cantidad de normas, ¿cierto? Sí, claro, Marco. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y qué hace un profesional de negocios internacionales? Exacto. No, es que nosotros también dentro del marco de negocios internacionales nosotros vemos toda la legislación ambiental, que es muy importante. Ah, ya, ok. Nosotros desde la parte de negocios internacionales, la parte ambiental es... Hay países en donde se deben cumplir con unas normas ambientales o si no los productos no entran. Entonces, toda la gente dice, uy, pero ¿qué hace un profesional de negocios internacionales ahí? No, porque uno también conoce la parte ambiental y pues ha estado en temas públicos también en esa parte, ¿no? Ah, perfecto. Me parece. Mira, aquí le agregué un poquito de aceite, una cucharadita de mantequilla y vamos a caramelizar nuestra cebollita. Nos va a quedar muy rica. Aquí a la gente no le gusta mucho la cebolla, pero la vamos a caramelizar con esto y le vamos a agregar un poquito de azúcar morena, va a quedar deliciosa, ¿le parece? Ok, entonces, pero ya. Y después, ¿tiempo acá en Barranca Bermeja? Yo llevo ya viviendo acá con mi esposa y mis dos hijos ocho años en Barranca Bermeja. Ah, ya estamos. Ustedes tienen más años que yo, yo tengo siete. Sí. Ya somos barranqueños, ¿no? Claro, nosotros, a mí ya me duelen las cosas de Barranca Bermeja y soy una persona que me enseñaron desde muy pequeño, Marco, a ser agradecido. Ok. Y si le debo todo a Barranca Bermeja es porque así lo siento. Ah, perfecto. Y le debo todo a Barranca Bermeja. Mis hijos llegaron acá bebecitos. Ya están en bachillerato. Ya está, mi hijo está en primaria y mi hija ya está en bachillerato. Sí. Y todo se lo he dado a Barranca Bermeja. A la industria de hidrocarburos también que en su momento trabajé durante los años atrás. Luego trabajé en la gobernación de Santander como asesor del gobernador. Y ahora estoy trabajando con él, con el jefe, el doctor Darío Esterri. ¿Y te gusta el trabajo público? Debe ser, a pesar de que tu trabajo en la parte de Secretaría de Medio Ambiente y en la parte de emergencia, que es súper complicado, debe ser muy doloroso ver los dramas, pero también debe ser muy lindo poder ayudar, ¿no? Sí, claro, Marco. ¿Cómo te sentís en esa parte? Yo pienso que el pago de recibir una re-inmunización puede ser puntarte, pero el pago también de poder ayudar, por ejemplo, desde la Secretaría de Medio Ambiente en gestión de riesgos. Nos vemos todos los días con situaciones que una teja, de acuerdo a los aguaceros que se están presentando hoy en día, en estos días, que unas tejas que se está entrando el agua a esas viviendas y poder brindarles esa ayuda a estas familias, pues eso lo paga todo, que le digan a uno, gracias, necesitaba esa teja, se me estaba mojando todas las cosas que tengo aquí en la vivienda. Entonces, eso es muy gratificante para uno en estos cargos públicos. Y así la gente no se siente sola, o sea, la gente nunca está sola, pero en ocasiones estás tan inserto en tu drama que te sientes solo, que te sientes que nada, entonces ahí llega la mano de los personeros, ahí llega la mano de la Secretaría de Medio Ambiente, de la emergencia, como dices tú, como me decías ahí en Bambalina, por lo menos cubrirle, si le pasó algo en su cajita, cubrírsela para que esta noche pueda dormir tranquilo y mañana veremos cómo ha buscado una solución real, ¿cierto? Claro, eso es muy importante y yo aquí quiero contar algo de confidencia, cuando tenemos reuniones con el doctor Darío, él está muy preocupado. La gente piensa a veces que él no, pero es una persona que tiene una memoria, alcanza a tenerlo de todas las secretarías en la cabeza en un momentico y nos está recordando constantemente, ¿qué pasó con esto? Ya fueron a hacer esto, estén pendientes de esto, o sea, él está muy pendiente y tiene una memoria bárbara. Y como tú dices, tras Bambalinas, nos está tú ahora preguntando y nos está diciendo, oiga, ¿qué ha pasado con esto? Estén pendientes de esto. El trabajo de usted es en base a resultados, ¿no? Sí, claro. En base a resultados, aquí no hay nada que, hay muchos trabajos que son horarios y usted es resultado. En que el horario aquí no existe. Bueno, pero nos vamos a ir entonces a la primera pausita comercial, Alejandro, que está interesante el tema, pero tú sabes que tengo que hacer posible este programa a través de mis auspiciadores. Nos vamos cortito. Antes de eso, recordarte y recordar la tratamita. Tenemos un centro de atención odontológica de primera línea, de primera calidad, aquí en Barranca Bermeja, ¿cierto? Entonces, cualquier cosita que tú necesites y la ciudadanía entera, tanto para diseño sonrisa e implantarte. Implantarte tiene, pero, los mejores precios y las mejores técnicas para solucionarte cualquier problemita. Ah, bueno, al finalizar me pasas ahí. Listo, le paso el dato para que vaya y hable con mis amigos. Entonces, nos vamos a la primera pausa y volvemos de inmediato a terminar esta rica pizza de papa. Muebles rústicos, el bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno, en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza, realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la Registraduría. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Distribuidora La Paz. Tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Bueno, Alejandrito, ¿cómo va con sus papas? Bien, bien, ya vamos cumpliendo con la tarea. Está cumpliendo con la tarea. Ah, perfecto. Mira, yo aquí ya caramelicé la cebolla, como se lo mostré. Mire, qué rica. Sí. Perfecta. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con la piña. En el sartén yo agregué un poquito de aceite, un poquito de mantequilla y voy a como sofreír la piñita. A fuego fuerte y cuando ya estén traslúcidas, cuando ya se vea que están salteaditas, les vamos a agregar un poquito de azúcar morena. Perfecto. Ok. ¿Y qué dice a su señora? Oye, ¿lo han llamado, por ejemplo, a las 3 de la mañana que hay una emergencia en tal parte? Sí, ya verifica, nosotros estamos, bueno, hasta el momento, en el mes que llevo como secretario, pues no ha ocurrido, pero sí estamos atentos. Tenemos una conexión con bomberos inmediata también, adicional a la línea que hoy les brindamos acá a la comunidad, que aprovecho y la repito, 350-261-4475. Perfecto. Adicional a eso, también tenemos la línea de bomberos para que también por este medio, ellos también de primera mano nos informan cualquier cosa y pues nosotros estamos atentos de atenderlo. Tenemos un radio también que lo maneja un funcionario de la secretaría, donde también, y me informan inmediatamente. Y en estos cargos, Marco, uno tiene que estar disponible. Sí, las 24 horas. Nosotros trabajamos para la comunidad. Exacto, pues lo que decíamos en base a objetivos, ¿no? Salir adelante. No me imagino yo que, debe ser complicado, Alejandrito, porque mira, una emergencia en tal parte, le llega a oídos del jefe, ¿cierto? Digamos, el jefe máximo, al alcalde. Sí. Y entonces, ¿el alcalde qué va a hacer? Agarrar el teléfono, Alejandro. Y usted tiene que tener la información. O sea, así haya pasado media hora, le llegó al oído al alcalde, usted tiene que tener la información. Alejandro, ¿qué pasó? Usted tiene que decir lo que pasó, dónde pasó, qué van a hacer y todo eso. Me imagino yo, ¿no? Así es, Marco. Claro, tal cual así es porque, como te decía, nuestro jefe, el alcalde, está pendiente de todas las cosas. Claro, ¿no? Y son ustedes los que tienen que darle el reporte. O sea, cualquier cosa, no, ha pasado algo, no sé, con plata, va a llamar a la plata. Y usted tiene que, así haya pasado, hace media hora, se entera el alcalde, usted ya tiene que tener el informe, por lo menos preliminar. Ya, ya, tenemos que tenerle ahí qué es lo que está sucediendo y en dónde y el sitio exacto. Y qué vamos a hacer. Que me imagino yo que yo, conociendo al alcalde, que se veo que es bastante ejecutivo, ok, listo, yo creo que debe, me imagino yo, 30% de tiempo para que le digan qué pasó y el 70% restante del tiempo, qué vamos a hacer. ¿No? Sí, claro. Porque así es ser ejecutivo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, la piñita ya se ve traslúcida, entonces le vamos a agregar una azúcar morena. Y esto nos va a quedar muy rico, cocinadita, para nuestra pizza de papa, ¿cierto? Ok, ¿y qué le decía yo? Y la señora, ¿cómo está? ¿Contenta? ¿La señora le gusta lo que está haciendo aquí alrededor? Vale, vamos a ver. No, mira, sí mismo, está, iba bien. Ah, ok. Ahí, y ahí ya le agregas, ahí. Para ese ladito, mira cómo está. Está bien rica. Listo. Poquito, porque acuérdense que la cocinamos con sal, esa papita, ¿listo? Aquí ya tengo lista. Mira cómo quedó rica la pilla. ¿Qué dice la señora? ¿Está contenta o está preocupadita porque mucho trabajo, se nos va a estresar Alejandro, ¿no? Sí, no, pues ella también, cuando llego en las noches y tengo algo pendiente, ella está muy presta a ayudarme. Ah, ya. También le... Comprometida con... Sí, sí, gracias a Dios, todos en la casa, comprometidos y pues saben que se está brindando un trabajo bonito a la comunidad. Alejandrito, pero la verdad, ¿da tiempo para mantener que, aun cuando nuestros líderes están tan insertos en eso, y UDAL hay tiempo para hacer vida en familia, compartir con los hijos, con la señora, ¿hay tiempo? Sí, Marco, uno tiene que ser en estos temas organizado. ¿Por qué? Por más trabajo que haya, yo todos los días, bueno, hay algunas excepciones, pero siempre saco a mediodía el tiempo para almorzar con mi esposa y con mis dos hijos. Es muy importante, uno, porque si uno se va todo el día y llega, se va en la mañana bien temprano y llega en la noche bien tarde, pues no hay esposa e hijos que aguanten ese... Claro. Esa soledad y esa ausencia de padre, ¿no? Son su pilar, tío, ¿no? Entonces ellos son mi pilar, son mi fortaleza, son mi vida, son mi motor, son todo, Marco. Entonces el almuerzo se ha convertido en algo muy sagrado para mi familia. Ok, tiempo importante. Y nosotros nos sentamos los cuatro a almorzar. Sin teléfono, así. Sí, sí, sin teléfono. Pues obviamente lo coloco a un lado, en un volumen moderado, porque si me llama el jefe, pues tengo que contestar, esa es la única decisión que tengo. O que el niño le quiere bajar a lograr. Exacto, sí. Exacto, no lo asistente. Pero de resto, pues, tenemos el tema del almuerzo muy bien planeadito y nos sentamos los cuatro, almorzamos, cómo les fue en el colegio, qué pasó, qué hiciste en la mañana, cómo te fue, qué problemas tienen, qué te puedo ayudar. Qué rico. Y uno organiza su vida de esa manera. Y en la noche también, los espacios que quedan en la noche también, compartir, alcanzar a ver un programa juntos, qué te pasó, hijo, cómo estuvo tu tarde, porque eso es muy importante, Marcos, si no, eso no hay hogar que aguante un ritmo de trabajo de un servidor público. No puede, no sirve tampoco, ¿cierto? A más que, por ejemplo, normalmente nuestros líderes, ustedes y todos, siempre están defendiendo y abogando por la familia, por el buen vivir y todo, y si no, dan el ejemplo. Claro, sí, eso sí, eso sí es. Se sabe eso, que no haya violencia intrafamiliar y que haya de todo, entonces tienen que dar el ejemplo, ¿cierto? No tienen, no puede ser, no puede ser, en Chile pasó hace poco que un diputado que era de la comisión de la familia, la señora lo denunció y había una prueba de que tenía maltrato con la esposa. Y él era diputado político y estaba en la comisión de la familia del Senado. No, qué escarabas, un desgraciado y todo eso, ¿sí o no? Entonces, no, lo sacaron de una. Pero ustedes tienen que dar el ejemplo. Y yo sé, yo estoy convencido que el trabajo es súper complicado, o sea, porque son demasiados problemitas y todo, pero cuando lo hacen con cariño como ustedes, todo se soluciona, ¿no? Sí, hay que ser coherentes y distribuir bien el tiempo. Y ese contacto con la ciudadanía me imagino que te gusta, ¿no? Ese de estar todo el tiempo con la gente, como decías tú, buscando soluciones, buscando ayudas. Sí, claro, hay que estar acompañándolos a ellos porque ellos son los que viven a diario todas las cosas que suceden en la ciudad. Porque lo importante, Alejandrito, que lo que tú decías, tú tienes un jefe, ¿cierto? Pero tú trabajas para la ciudad, trabajas para el municipio, ¿cierto? Con un líder a la cabeza que es el doctor. Y con un líder, Marcos, que vuelvo y repito, que le encanta estar en los barrios, en las comunidades, estando... Sí, sí, desde su campaña. Ustedes lo han visto en estos nueve meses y días que van del año donde él ha estado todos los fines de semana visitando las diferentes comunas, entregando algunas obras que ya hicimos en el primer año, visitando también los hogares de la tercera edad. Bueno, haciendo una serie de actividades que yo siempre digo, si a mi jefe le queda espacio para ir a hacer ejercicio a ruta de 65, pues todos debemos tomar ejemplo que también a todos nos debemos distribuir bien el tiempo para que las familias nuestras no se vean afectadas y seamos coherentes con lo que divulgamos, ¿no? Claro, así es. Listo. Entonces, mira, hice la camita con el puré que usted hizo. ¿Ves? Y ahora aquí le vamos a agregar entonces todos los ingredientes. Abajo la cebollita, ¿cierto? Le vamos a agregar entonces luego una capita de jamón, una capita de queso y lo vamos a montar con la piñita que ya caramelizamos, lo tapamos un poquito para que no se funde el queso, todo está cocinado y lo servimos, ¿te parece? Vale. Nos vamos a la última pausa, ¿cierto? Cortito. Interesantes los temas, tú ya me apasiona. Así que nos vamos a la pausa cortita, volvemos de inmediato a montar esto y a probar con mi amigo Alejandro esta rica pizza de papá. Vamos y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo a la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la Registraduría. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza, realza tu belleza con la magia de nuestras manos. ¡Te esperamos! En fábrica la 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelho. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. ¡Sólo faltas tú! Digital Publicity Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Alejandrito, ya se me fue el tiempo. Usted ensució esa zona, así que ahora usted me... Claro, con mucho gusto. Con mi producto estrella. Sabe este producto barranqueño, lo hacemos aquí en Barranca Vermelho, con los amigos de Multinza. Y biopoder, desengasante, biodegradable. ¿Qué le parece? Cuidando el medio ambiente, así como lo cuide usted, ¿o no? Perfecto, sí, claro. Entonces, como ensució, me limpió. Claro que sí, con mucho gusto. A ver, para notar si lo mandan a limpiar en la cocina, en la casa. Sí, claro. Hay que ayudar, pero completo, ¿no? Sí, porque hay hombres que le dicen, no, yo cocino, y dejan la tiendala en la cocina, ¿sabes qué? Sí, claro. Mire cómo le queda linda la cocina con ese producto. Le voy a regalar uno para que se lo lleve y lo prueben en su casita, ¿cierto? Y vean lo bueno que es. Ese va a ser para ustedes. Muchas gracias, Marcos. Para que se lo lleven y lo prueben y va a ver que le va a gustar. Producto que cuida el medio ambiente, al igual que nuestro amigo Alejandro. Mire cómo está quedando nuestra pizza, aquí se lo voy a mostrar. Mire. A ver. Mire cómo quedó de linda. Ya el queso ya está fundiendo. Ya se está fundiendo el quesito, lo demás está todo cocinadito, esperábamos dos minutos y la vamos a servir. Se nos fue el programa, ni siquiera íbamos a poder cortarla delante de las damitas, pero agradecerte por haber venido. Quiere dar alguna información importante, aparte el saludo a la señora y a los niños, ¿cierto? Dele su saludo a la familia. A mis hijos y a mi esposa, un abrazo y un beso gigante. Qué lindo, son románticos los secretarios. En el anterior también, todo romántico andando el saludo a la señora. Me gustó. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Sí, que las puertas de la Secretaría de Medio Ambiente están abiertas para toda la comunidad, que todas las peticiones van a ser contestadas oportunamente y esperamos que nos visiten. Perfecto. ¿Dónde se encuentran? Estamos ubicados en la calle 49 con calle 21. 49 con calle 21. Ahí queda el CAM. Ahí queda el CAM. En el CAM, Centro Municipal. Y ahí en el segundo piso está la Secretaría de Medio Ambiente. Y ahí lo encuentra usted, puertas abiertas, ¿cierto? Como dijo el mandatario. Bueno, agradecerle a Alejandrito. Muchas gracias por haber venido. Cualquier cosita, cualquier cosa que necesite. Yo sé que hoy día en la mañana fueran a hacer unas inspecciones para allá, para el barrio Arenal, para ver cómo están las cosas. Y en la tardecita me imagino que irán a sacar las conclusiones, ¿no? Claro que sí. En las horas de la tarde ya tenemos ya las conclusiones de nuestra visita por la zona ribereña. Perfecto. Así se trabaja, ¿cierto? Entonces, agradecer por haber venido. Y cualquier cosita, aquí nos tiene. Esta es su casa. Cualquier información que necesite dar, aquí lo esperamos. Gracias a ti, Marcos, por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Listo, entonces nos vamos de nuestro programa con lindos invitados, como siempre, y rica comida. Los esperamos en los próximos capítulos.